¿Es el colegio? ¿Es el colegio, profesor? ¿Es el colegio? Sí. Chicos, tenemos ustedes muy buenos días. Nuevamente nos reencontramos con las clases de lenguaje correspondiente al día de hoy, 30 de julio de 2021. Un abrazote grande para ustedes y muchas bendiciones. Y bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de aprendizaje virtual con el tema del día de hoy. Hoy vamos a seguir con la titulación de acrítica, pero la titulación de acrítica ya eh enfocada a a otras palabras, ¿Ya? Vamos a trabajar hoy día la titulación enfática, la titulación en pronombres demostrativos, y la titulación en eh o mejor dicho, la titulación optativa, ¿No? Bueno, eh que es una forma especial de tildar. Entonces, vamos en inmediatamente a compartir el material que tenemos para iniciar esta sesión de aprendizaje correspondiente al día de hoy. ¿Ya? Vamos entonces a compartir el siguiente material. Un ratito, por favor. Entonces, esta tildación especial, también que se habla sobre la titulación enfática, también se llama tildación diacrítica, ¿No? Y de eso es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy, con la titulación diacrítica. ¿Sí? Eh ustedes saben que el acento de acrítico, su nombre mismo le dice diacríticos, que deriva de ese de ese vocablo diacríticos, significa diferenciar, diferenciar las funciones, ¿Ya? Diferenciar eh los roles que cumple dos palabras iguales, dos palabras iguales, pero cumplen diferente función. En la escritura y en la y en la lengua oral, ¿No? Entonces, el acento diacrítico también tiene que ver con esas palabras enfáticas que vamos a trabajar a continuación. Entonces, vamos a compartir. Acá está. Y lo primero que vamos a hacer es saber cuál es la disciplina auxiliar o la ciencia auxiliar que se encarga de estudiar la tilde y los acentos, ¿Ya? Entonces, vamos con con esa con esa ciencia auxiliar, con esa disciplina auxiliar que estudia la tildación de las palabras o la acentuación de las palabras. Esa ciencia se llama ortografía, chicos, ¿Ya? Ortografía. Acá está, la ortografía. La ortografía, entonces, es una ciencia auxiliar parte de la gramática que se encarga de regular, de normar, ¿No? De darnos las normas, o sea, mejor dicho, nos dice cómo debemos tildar las palabras. El uso correcto de la tildación y de la acentuación, ¿Ya? Entonces, esta ortografía deriva de dos voces griegas, o dos raíces griegas. Acá está. Orto, que significa corrección, y grafos, o grafía, que significa escritura, ¿No? Y si nos basamos de la definición etimológica, ya, de ortografía, será escribir con la corrección adecuada, con la corrección oportuna, escribir correctamente las palabras, o colocar correctamente las tildes, y acentuaciones. Eso es la ortografía. Y precisamente este, este tema, está, pues, en la ortografía, ¿No? Es importante que ustedes hayan conocido, ¿Sí? Ahora sí vamos a trabajar en cuanto a la tildación diacrítica. Acuérdense, ya le hemos, ya lo hemos visto ya anteriormente. ¿Qué era la tildación diacrítica? Ella era aquella que diferenciaba, mediante la tilde, la función de dos monosilábicos iguales, pero que cumplían roles o funciones diferentes. Tal es el caso de mí. Observen acá. Esta palabrita, mí, si es pronombre, va a estar tildada como está en la imagen. Mi. Porque yo digo, para mí. Yo quiero para mí. Ese mí debe ir tildado. Pero ¿Qué pasa si el mí no es pronombre? Y más bien es un determinante. Ahí no hay un tilde. Yo digo, mi alumno es honesto. Ese mí alumno no es un pronombre. Está acompañando, sí, al nombre que es alumno. Por lo tanto, no lo debemos tildar. Más bien, ese mí está cumpliendo el papel de determinante. Determinante posesivo, por lo cual no se debe tildar. ¿Cuándo voy a tildar ese pronombre? ¿No? Perdón, ¿Cuándo voy a tildar esa palabra? Cuando sea pronombre. A mí me gusta el arroz con pollo. Para mí que tú eres irresponsable. ¿Te das cuenta? Entonces, la tilde diacrítica, chicos, la tilde diacrítica, nos ayuda o nos sirve para diferenciar esas funciones que cumplen cada una de esas palabras. Para eso nos sirve. Entonces, según la, según la norma general de tildación, escúcheme, según la norma general de tildación, las palabras monosilábicas no deben llevar tilde, no deben llevar tilde, no se tildan las monosilábicas. Pero como hay algunas, o existen algunas, porque son limitadas, no son muchas, existen algunas palabras monosilábicas que se parecen, como el caso de mi, te, el, te, más, o mejor dicho, el tú, mi, si, sé, que te dé más, esos monosilábicos, tienen también otra cantidad similar que son parecidas. Entonces, unos son pronombres, otros son adverbios, otros son determinadas. Entonces, ¿Cómo hago? Ah, tengo que reconocer la función que cumplen ambas para poder colocarle la tilde. ¿No? Para colocarle la tilde. Entonces, ahí es donde interviene la tilde diacrítica. Y es que, como te dije hace un momentito, diacrítica, deriva de diacríticos. Y diacríticos significa diferenciar, distinguir. ¿Y qué diferencia? ¿Qué distingue? Las funciones de cada uno, y de acuerdo a esa función, a una de ellas se le va a colocar la tilde. Por eso que acá se pone, miren, la tilde diacrítica sirve ¿para qué? Para diferenciar, para distinguir palabras que se escriben de la misma forma. ¿Se escriben o no de la misma forma? Tienen la misma forma, pero tienen significados diferentes, pero tienen funciones diferentes. Por eso que ahí es donde vamos a aplicar la tilde diacrítica. Y solamente aquellos que cumplen doble función, ahí no vamos a colocar la tilde diacrítica. Aquellos que no lo cumplen, no, no se le colocan. No, entonces la tilde diacrítica permite distinguir. Escucho, escucho muchos golpes. Ah, sí, con martillazos de abajo que están trabajando en la calle. Entonces, nosotros seguimos nomás, si hay que concentrarnos en lo nuestro porque mi voz es más fuerte que esos golpes, ¿ya? Muy bien, entonces la tildación diacrítica permite distinguir palabras con idéntica forma, como acabo de mencionarte, ¿no? Tienen idéntica forma y son escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Mejor dicho, cumplen funciones, roles o papeles diferentes. Por eso yo te digo, acá te voy a poner una jena. Miren, yo pongo acá. Acá voy a poner pedí más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Qué se sale? Está fallando internet, creo, chicos. Ahora sí. Pedí más otra vez. Ahora sí. Pedí más. Vamos a poner más más arroz. Voy a poner ya. Pedí más arroz coma más no me no me lo dije. Listo. Miren, chicos, acá. Si ustedes se dan cuenta, dice, pedí más arroz más no me lo diste. Acá hay, mira, si ustedes ven, hay dos más. Pero uno de ellos lo he tildado. Y el otro más no lo tilde. ¿Por qué la regla de tildación especial o diacrítica nos dice que más y el otro más uno que es adverbio de cantidad y el otro que es una conjunción que equivale a pero una de ellas se va a tildar. ¿Cuál se va a tildar? La que equivale a cantidad. La que sea adverbio de cantidad. Entonces, aquí, pedí más arroz a ese sí de cantidad. Por lo tanto, lo tildo. El otro no. Más no me lo diste. Ese más no me lo diste no está empleándose como cantidad. Más bien, está empleándose como una conjunción. Una conjunción que equivale a pero. Pedí más arroz más no, pero no me lo diste. ¿Te das cuenta? Esos dos más son idénticos, pero que tienen funciones diferentes y pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Mejor dicho, uno es adverbio y el otro es conjunción. Por lo que la regla de tildación diacrítica nos dice la regla especial, por supuesto, porque es especial, que se debe tildar cuando se refiere al adverbio de cantidad. Entonces, ahí estamos distinguiendo, ahí estamos diferenciando esas palabras que son idénticas, pero que cumplen funciones diferentes. Entonces, según esa función, le estoy colocando la tilde al más. Igual sucede con él. Si yo escojo él y digo, el niño vino con él. Dos él. El niño vino con él. Hay dos él. El niño es un artículo y vino con él es un pronombre. La tildación diacrítica nos dice que para diferenciar esos dos él, uno que es artículo y el otro que es pronombre, a uno de ellos tenemos que tildarlo. ¿A quién? Al pronombre. Solamente se va a tildar al pronombre. Entonces, el niño vino con él solamente él. Al final, porque está solito, porque está reemplazando un nombre, ahí es donde voy a colocar el nombre. Esto es con respecto chicos, a la tildación diacrítica, ¿ya? Esto es la tildación diacrítica. Entonces, ya sabemos cuándo se utiliza la tildación diacrítica. Es importante que ustedes sepan esto para poder trabajar con lo demás. Entonces, si hablamos de tildación diacrítica, es aquella que sirve ¿para qué? Para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma. Así es. Pero tienen significados diferentes. Tienen funciones diferentes. ¿Ya? Sí. Se escriben iguales, pero desempeñan funciones distintas. Como sucede nuevamente acá. Llegamos más lejos, más no los encontramos. Hay dos más. Este más está tildado. ¿Por qué? Porque es un adrio de cantidad, equivale a cantidad. Y este más no lo tildo ¿por qué? Porque es una conjunción que equivale a pero. Llegamos más lejos, pero no lo encontramos. ¿Pero qué pasaría si este más, el primer más que tenemos acá, se puede reemplazar por pero? No se tilda. Llegamos pero lejos, pero no se puede reemplazar. Este tal equivale a la cantidad, ¿no? Por lo tanto, ahí sí vamos a tomar la tildación. Entonces, una vez que ya hemos comprendido para qué o cómo se aplica la tildación diacrítica, vamos a ir a trabajar la tilde diacrítica pero en exclamativos e interrogativos. ¿Ya? La tilde diacrítica en exclamativos e interrogativos. Claro, porque existen exclamativos, chicos, que son pronombres exclamativos y también existen exclamativos que son relativos. Igual interrogativos, pronombres interrogativos y relativos interrogativos. Entonces, ambos tienen la misma forma, son iguales. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar esas dos? Ah, por el énfasis. Por eso que ahora vamos a hacer la tildación enfática. ¿Por qué se llama tildación enfática? Porque hace referencia a la forma de cómo pronunciamos esos exclamativos y esos interrogativos. es un énfasis o una entonación diferente. Cuando yo digo, ¿qué hora es? ¿Te das cuenta? ¿Cuándo será el partido entre Perú y Paraguay? ¿Dónde jugarán? Ah, qué buen triunfo. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferente es cuando yo te digo que venga la niña? Ese que venga la niña no es con énfasis. No es con énfasis. Que se vaya de acá tampoco es con énfasis. Por eso es que ahí nuevamente interviene la tildación diacrítica para diferenciar a esos pronombres exclamativos e interrogativos que cumplen una función diferente con palabras similares que van a ser los relativos exclamativos por eso acá miren escuchen acá dice qué susto dice qué susto con tilde qué susto qué susto que me muero ahí no lleva tilde ¿por qué? porque no 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 he utilizado ¿no? la exclamación entonces cuando hablemos chicos de tildación enfática vamos a estar hablando de de los interrogativos y exclamativos y también por supuesto de los relativos exclamativos y de los relativos interrogativos muy bien entonces acá le explicamos mejor la tienda enfática ahí está miren la tienda enfática es la que se coloca en palabras interrogativas y en palabras exclamativas ¿en qué palabras interrogativas y qué palabras exclamativas? acá están miren acá está ¿qué? ¿cuál? ¿quién? ¿cuándo? acá está nuevamente ¿cuándo? ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuán? solamente esas son interrogativas y exclamativas cuando tienen esa característica de pronunciarlos con un énfasis diferente para preguntar o para exclamar una admiración o una alegría o también tristeza ahí es donde vamos a colocarle la tienda cuando sea un relativo y no exclame y no pregunte no se coloca la tienda entonces esta titulación enfática se utiliza ¿para qué? ¿no? se utiliza para destacar el énfasis con la cual pronunciamos a los a los a los exclamativos e interrogativos ¿para qué? para resaltar la interrogación o admiración con la cual son expresadas y eso tiene mucho que ver chicos con el ánimo y la actitud de quien los pronuncia si yo estoy viendo un partido de fútbol o de voleibol y mi equipo gana digo ¡qué bueno! Tildado Tildado ¿qué grande Tildado porque hay énfasis cuando llegues cuando llegues me avisas cuando llegues me avisas ahí no hay énfasis por lo tanto no se tilda ¿cuándo llegarás? ahí sí tilde porque estás interrogando entonces la tildación enfática la tildación enfática hace referencia a estas palabras ¿qué? ¿cuál? ¿quién? ¿cuándo? ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo? cuando se pregunten o cuando haya pues una admiración o exclamación como sucede acá ¿qué pasa? estás preguntando tilde ahí está la tilde ¿en qué carro llegará? ah ¿en qué carro llegará? ahí está la tilde está preguntando ¿en cuál habitación está? oiga ahí está nuevamente preguntando ¿cuál? ¿a quién buscas? nuevamente pregunta ¿a quién buscas? ahí está la pregunta ahí está la tilde ¿cuándo nos vamos de aquí? ¿cuándo nos vamos de aquí? también es pregunta por lo tanto tilde o yo puedo decir cuando nos vayamos de aquí quiero que mira ahí no nos lleva el énfasis nos lleva la pregunta cuando cuando nos vayamos de aquí quiero que lleves tus cosas ahí no hay pregunta por lo tanto nos lleva a ti pero acá sí ¿cuándo nos vamos de aquí? ¿cuánto te costó este carro? miren ¿cuánto te costó este carro? ¿cuánto? pregunta ¿dónde estuviste toda la tarde? ¿dónde estuviste toda la tarde? pregunta por lo tanto lo tildo lo tildo lo tildo ya y acá podríamos decir miren voy a hacer lo siguiente acá está dice ¿dónde estuviste toda la tarde? y acá voy a poner estuve donde me dejaste chicos por favor quiero que me digan que me digan ahí dice ¿dónde estuviste? a ver vamos a hacer esto ¿ya? una cosa práctica voy a borrar esto dice ¿dónde estuviste toda la tarde? estuve donde me dejaste si tú te das cuenta aquí observen acá hay dos ¿dónde? ¿dónde y dónde? ¿te das cuenta? este ¿dónde por qué está llevando tilde chicos? yo les hago la pregunta ¿por qué ese ¿dónde lleva tilde? está haciendo una pregunta si es lleva tilde porque es una es es una pregunta ¿dónde está? muy bien Danita así es se hace una pregunta ¿dónde estuviste la tarde? ¿y por qué este otro ¿dónde que tenemos acá en esta oración? ¿por qué acá no lleva tilde? a ver ¿por qué no lleva tilde? porque no estoy haciendo una pregunta muy bien muy bien claro porque no hace preguntas es un relativo entonces estas palabras que tú ves acá ¿qué? ¿cuál? ¿quién? ¿cuándo? ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo? y cuán van a llevar tilde cuando se pregunten o haya exclamación o admiración y no van a llevar cuando no se haga pregunta o no se mencione con exclamación cuando sea un relativo a esto se le llaman relativos ¿ya? pronombres relativos entonces aquí nuevamente vamos acá ¿cómo me gustaría viajar a Estados Unidos? ah acá es énfasis admiración ¿cómo me gustaría viajar a Estados Unidos? ¿y puedo poner ahí? ¿cómo me gustaría viajar a Estados Unidos? ¿cómo se fue mi tío? ese ¿cómo se fue mi tío? no hay énfasis por lo tanto no se tilda y acá si ustedes observan acá dice ¿cuán simpático te has puesto? ¿cuán simpático te has puesto? tilde énfasis admiración ¿cuán simpático te has puesto muchacho? o chica muchacha me puse simpático tío cuando me hice mi cirugía a mi naricita por decir me puse simpático cuando me puse dice cuando no está preguntando solamente está diciendo cuando me hice la cirugía oiga entonces ¿cuándo va a llevar tilde? cuando sea pregunta pero no va a llevar tilde cuando no sea pregunta entonces ahí es donde se debe aplicar la tildación enfática ¿ya? vamos acá unos ejemplos más acá está entonces estas palabras van a llevar tilde cuando sean pronombres interrogativos y pronombres exclamativos ahí es donde vamos a colocarle la tilde sí y son las mismas miren qué quién cómo cuál cuándo cuánto cuán dónde y adónde cuando sean pronombres interrogativos exclamativos pero no va a llevar tilde ¿ya? no va a llevar tilde cuando sean pronombres relativos o cuando sean conjunciones entonces si te das cuenta ambos son igualitos miren qué quién cómo cuál cuán dónde adónde cuándo son iguales idénticos entonces ¿cómo voy a saber que son relativos o conjunciones y cómo voy a saber ah con la tilde además que cuando se coloca la tilde es porque hay un énfasis una especial forma de mencionarlos ya sea con preguntas o con admiraciones o exclamaciones ya entonces ahí es donde se aplica la tilde diacrítica otra vez ¿para qué? para diferenciar ya para diferenciar la función de estos pronombres interrogativos con la función de estos relativos o conjunciones interrogativos o exclamativos ya entonces ahí estamos trabajando insistiendo en eso ¿sí? entonces ya para culminar este asunto este tema perdón la tilde especial enfática enfática que lo tengo acá ¿sí chicos? va a destacar la idea de interrogación o de exclamación o sea o sea que nos va a dar idea de exclamación o interrogación o admiración mediante una entonación más alta una entonación especial una entonación diferente a la que usamos cuando hablamos normalmente y donde vamos a aplicar esas esas tildes enfáticas acá como donde cuántas cuando qué por qué para qué cuál quiénes cuán esas van a ser las palabras que se va a poder aplicar esta tildación enfática y ahora bien miren y son las mismas que te presento acá son las mismas ahora esta tildación enfática pueden ser directas escúchame pueden ser directas ¿por qué van a ser directas? porque tienen la presencia de los signos interrogativos o exclamativos ¿cuánto te amo? con admiración con exclamación ¿cuánto te amo? y lleva tilde ahí está la tilde ahí está tildado y están los signos de admiración al estar los signos de admiración este esta palabra lleva tilde es una tildación enfática directa porque nuevamente te reitero directa porque están presentes los signos de interrogación y admiración ¿cómo te encuentras? nuevamente acá ¿cómo te encuentras? ahí está la tilde en cómo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo te encuentras? ah yo leo ¿cómo me dejaste? muy bien ese como me dejaste no tiene énfasis no pregunta y no hay admiración por lo cual no le voy a poner la tilde y acá te lo voy a poner ya para que te des cuenta ¿cómo te encuentras? ah yo me encuentro ¿cómo me encuentras? en signo de interrogación claro ahí sí ¿cómo te encuentras? un saludo un saludo así es pero acá le dices me encuentro como me dejaste bien listo ahí está me encuentro como me dejaste pero este como si te das cuenta aquí no lo he tildado no no lo he tildado ¿por qué? porque no pregunta no hay respuesta es respuesta claro es un a este como se llama un un relativo un relativo ¿no? un pronombre relativo se le llama porque no es interrogativo y no es exclamativo ¿cómo te llamas? ah nuevamente mira pregunta directa ¿por qué? ahí están los signos de interrogación ah y yo respondo acá y acá voy a poner yo me llamo como me pusieron mis padres listo es una respuesta sin sentido profesional ¿hijo? es una respuesta no puedo decir la palabra pero bueno una respuesta tonta ah puede ser ¿no? es una respuesta tonta profesor pero profe estoy dando otro dispositivo yo estoy en la en la clase digamos sí acá está claro es una es una respuesta un poquito eh como como de sarcasmo ¿no? ¿no? tonta profesor tonta ¿cómo te llamas? me pusieron mis padres vamos a poner ahí listo ahí está fallando en internet listo yo me llamo como me pusieron mis padres ok ¿yo por qué? no solamente es un ejemplo ¿ya? entonces chicos ¿por qué me llamo Francisco? no como mis padres Francisco Pancho Francisco ¿no? ¿ya? bien entonces a esto a esta forma de utilizar la tilde en estas palabras interrogativas se llama filación empática directa ¿por qué es directa? porque están los signos de interrogación pero también existen las indirectas se van a llamar indirectas porque los signos de interrogación y de exclamación no están pero pero igual preguntan o exclaman miren acá dice cuéntame dice ¿no? cuéntame ¿quién es él? ah está preguntando pero profesor acá no están haciendo de interrogación no pero igual pero igual se interroga por lo que es una esta es una pregunta indirecta por lo cual también debemos llevarle la tilde o colocarle la tilde cuéntame ¿quién es él? tilde ¿quién es él? igual acá él me dijo en pregunta es eso la no él claro él dice pues ¿quién es él? cuéntame ¿quién es él? el que ha llegado en la fiesta por ejemplo oye mira quién llega o si no ¿quién es ella? entonces no va el signo de interrogación pero sí es una pregunta indirecta ¿no? igual acá él me dijo que bien te ves como también podríamos decir acá dime ¿dónde iremos hoy? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? hay también una pregunta indirecta esa también va a ser tildada con este tipo de tildación en FAN ¿ya? con la tildación en FAN entonces iremos a un lugar iremos a donde quieras ¿qué pasa ahí? vamos a poner acá no, 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 tampoco miren acá acá voy a poner iremos a donde quieras díganme chicos esta este donde final que está acá ¿se debe tildar o no se debe tildar? este donde no no debe tildarse muy bien Básquez no se debe tildar ¿por qué no se debe tildar? porque no se pronuncia con énfasis no hay pregunta ni exclamación dime ¿dónde iremos? ahí sí yo digo iremos a donde quieras iremos a donde te llevó tu papá iremos donde hicimos la fogata no lleva énfasis por lo tanto no se tira ¿ya? no se tira entonces ya conocemos esto de la tildación enfática y acá vamos a hacer algunos ejemplitos de tildación enfática ¿ya? acá nos dice para reconocerlo ya más fácil vemos acá a dónde cómo cuál cuándo cuánto dónde qué y quién se tildan si son qué si son exclamativos o interrogativos ahí es donde se tilda por eso cuando dice ¿a dónde vas? tildado ¿cómo lo hiciste? ah pregunta ¿cuál quieres? elige tú ¿cuán firme es tu decisión? esto no pregunta pero sí exclama ¿cuán firme es tu decisión? acá ¿cuándo terminará? está preguntando ¿de cuántos caracteres es la nota? ¿hacia dónde se dirige el ministro? pregunta como también qué calor cuando tú dices qué calor estás exclamando el ministro se dirige a su casa a su casa ¿de quién es esta grabadora? correcto ¿a quién le pertenece? a quién le pertenece y también podemos decir ¿a quién le pertenece esta grabadora? igual es a quién también va a ir contigo pero ¿cuándo no se va a tildar? no se va a tildar chicos cuando sean relativos o confusiones acá ese es el lugar a donde vamos ese es el pueblo donde naciste no hay énfasis no se tilda no me gusta el modo como trata a sus amigos ¿cómo? ¿no te gusta el modo? ah mira ¿ves? no me gusta el modo como trata a sus amigos entonces dice ¿cómo? ese ¿cómo? se da cuenta hay un énfasis por lo tanto debemos tildarlo mira acá estudió dos carreras lo cual lo ayudó a encontrar trabajo ese es lo cual no está preguntando no está exclamando estudió dos carreras lo cual lo ayudó a encontrar trabajo ¿cuál carrera estudió? ahí sí voy a poner en la tilde porque está ¿no? está preguntando el castigo será grande cuán grande fue la culpa y no no preguntan ni hay exclamación pero ¿qué pasa? yo digo ¿cuán grande es el Perú? exclamación tildado ¿te das cuenta? acá vendrá cuando termine ¿cuándo vendrá? cuando termine ahí sí ¿cuándo vendrá? cuando es pregunta tildo y el otro cuando termine no todo cuanto publicas es un éxito todo cuanto publicas es un éxito todo cuanto publicas no hay tildación porque no hay en sigue donde lo dejaste sigue donde lo dejaste ¿dónde sigue donde lo dejaste? no hay no hay énfasis perdió la cámara que le obsequiaron ¿no? ¿qué perdió? ahí sí exclamación ¿qué perdió? la cámara que le obsequiaron ahí no hay tilde pero cuando dicen ¿qué le obsequiaron? ahí sí tilde quien venga lo haré bien quien venga lo haré bien no hay quien vendrá tilde pero acá no quien venga lo hará bien entonces ahora vamos a ver aquí nuevamente con ejemplos para que te des cuenta y estos ya son los últimos ejemplos para pasar al otro al otro tipo de tildación miren ¿cuándo se pondrá la tilde? cuando sean interrogativos ¿cuándo irá sin tilde? cuando sean relativos relativos ¿qué significa relativos? que no llevan énfasis no llevan pregunta ni exclamación lo llevó a donde quería el portón lo construimos como lo diseñó el arquitecto ¿cómo resolvemos este problema? pregunta tilde ¿a dónde almorzaremos mañana? tilde pregunta acá ¿cuándo vendrá a comer? tilde por supuesto ahí está ¿cuándo? está preguntando ven cuando quieras no pregunta nada ven cuando quieras cuando se te ocurra vienes cuando quieres vienes ¿cuándo vendré? cuando quieras ese cuando de pregunta hice que viva España que viva España acá quiero saber qué pasó pregunta no sé dónde está ese dónde pregunta pregunta que te vaya bien no hay tilde que viva España no hay tilde nos vemos donde siempre ¿dónde nos vemos donde siempre? dejé este lápiz en la casa ¿dónde lo dejaste? ahí tilde ¿dónde siempre? ahí no hay tilde no hay tilde porque no preguntan ni interrogan muy bien chicos entonces a ello vamos a conocer como tildación enfática ¿ya? ahora sí vamos a pasar a otro tipo de tildación esto es tildación en pronombres demostrativos acá también interviene la tildación de ascrítica porque hay un grupo de palabras que son pronombres demostrativos y otro grupo de palabras que son determinantes demostrativos ah pronombres demostrativos y determinantes demostrativos y son iguales ambos idénticos entonces la tildación de ascrítica nuevamente se aplica ahí para diferenciarlos de acuerdo a la función que cumple entonces se va a decir que son pronombres demostrativos porque sustituyen reemplazan al sustantivo reemplazan al sustantivo para indicar ese sustantivo de acuerdo a su cercanía o a su lejanía ¿no? de acuerdo al lugar donde está todos los pronombres demostrativos chicos acá estoy diciendo todos los pronombres demostrativos llevan o se diferencian por la tildación diacrítica ¿cuáles son esos pronombres demostrativos? acá están este esta estos estos cuando están cerca ¿no? a nosotros ese esa esos esas cuando están más o menos cerca ni tan cerca ni tan lejos aquel aquella aquellos aquellas van a estar lejos yo digo aquellas son buenas ese es pronombre tilde aquel es correcto ah pronombre tilde pero si yo digo aquel amigo es bueno no ahí no va tilde porque no es un pronombre es un determinante que está acompañando al nombre es más el nombre está ahí y como el nombre está presente no se puede poner la tilde no es un pronombre está bien chicos vamos a compartir para que tú entiendas mejor esto ya muy bien chicos entonces una vez que hemos visto sobre estos pronombres demostrativos le voy a mostrar mejor en este cuadro los casos de titulación ya crítica en los pronombres demostrativos una vez ya ya reconocemos los pronombres demostrativos ¿no? precisamente de su nombre lo dice demuestra el lugar donde están los sustantivos si son determinantes o reemplaza el lugar donde está el nombre cuando son pronombres ¿ya? entonces la tilde diacrítica en demostrativos va a ser de la siguiente manera van a llevar tilde cuando sean pronombres y no van a llevar o no se tildarán cuando funcionan como determinantes demostrativos miren chicos acá todos estos son pronombres ¿ya? acá acá te muestro este ese aquel esta esa aquella estos esos aquellos estas esas aquellas estos van a ir con tilde cuando vayan solos mejor dicho reemplazando al nombre yo digo este es bueno tilde porque es un pronombre pero si yo digo este este perrito es es bravo ahí no va la tilde porque ahí está funcionando como determinante y el nombre perrito está ahí ¿ya? entonces va a llevar tilde cuando sean pronombres demostrativos cuando reemplacen al nombre como sucede acá miren esos regalos son los tuyos esos regalos son los tuyos ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿hay tilde acá chicos o no? esos regalos son tuyos ¿se pondrá o no se pondrá tilde acá? no no muy bien no no se pone así es no se pone ¿por qué? porque acá está el nombre pues esos regalos ahí está actuando como determinante no hay pero yo digo esos regalos son los tuyos pero no estos estos si va a llevar tilde porque aquí si está solito está reemplazando al nombre pero no estos ¿qué? otros regalos pues igual acá aquellos son los vencedores ese aquellos si lleva tilde porque es un pronombre demostrativo ¿qué pasaría si pongo acá aquellos soldados son los vencedores ahí no habría tilde no se pondría tilde yo digo nuevamente mi libro es ese ese está solito pronombre tilde se tilda pero si yo digo dame ese libro ah no pues acá no va a ir tilde ¿por qué? porque acá está ya el nombre entonces este ese no es un pronombre sino es un determinante un determinante acompaña al nombre ya igual acá esos regalos igual no hay tilde ¿por qué? porque está acompañando este esos nuestro nombre es un determinante demostrativo que está acompañando al nombre igual acá aquellos niños si te das cuenta en aquellos niños acá aquellos niños igual sucede lo mismo no están no están solos se están acompañando al niño al nombre por lo tanto no es un pronombre es un determinante demostrativo entonces todos estos este ese aquel esta esa aquella estos esos aquellos ¿no? esta esa aquella van a llevar tilde menos menos esto eso y aquello nunca se tilda aquello aquello mira está en singular esto eso y aquello porque no cumple doble función pues solamente cumple una función ¿qué función cumple? pronombre solamente pronombre no tiene su equivalente al determinante tú puedes decir esto niño o eso señor o aquello aquello auto no no se puede decir o no solamente es pronombre por eso que esto eso y aquello no deben tildarse nunca se tilda esto eso y aquello no se tildan chicos ¿ya? no se tilda ¿por qué? porque no cumple doble función por lo tanto no lo tildamos lo dejamos así pero lo demás este es aquel esta es aquella estos esos aquellos esas sí van a tildarse vamos acá ahora sí inmediatamente a trabajar con algunos ejemplos ¿sí? acá está lo dice el año pasado no hicimos el ejercicio que queríamos hacer pero en este sí lo haremos dígame chicos ¿este lleva tilde? no ¿no lleva? o sí si lleva ¿por qué? porque este está reemplazando al año ah muy bien muy bien más que listo correcto excelente ya dice el año pasado no hicimos el ejercicio que queríamos hacer pero en este sí lo haremos ¿en este qué? en este año en este año no está pues está solito por lo tanto es un pronombre debe llevar tilde acá igual mire ¿cuál vestido es grande? ¿y qué dice? este es grande dígame ustedes chicos ¿acá llevará tilde? sí ah muy bien claro acá lleva tilde porque es un pronombre es un pronombre acá ¿cuáles vestidos son grandes? y dice estos son grandes ¿lleva tilde? sí sí lleva porque es un pronombre está reemplazando a un hombre el vestido ¿cuál camiseta es verde? esta es verde ¿llevará tilde? no sí lleva tilde ¿por qué? esta es verde ¿esta qué? no está el nombre por lo tanto este es un pronombre pues está reemplazando al nombre si dijera esta camisa es verde ahí sí no llevaría ahí no llevaría ¿cuál coche es barato? ese es barato tilde ¿cuáles calcetines llevas? llevo esos dígame ¿eso llevará tilde? sí claro está reemplazando al nombre pero acuérdense cuando yo digo eso esto y aquello no llevan tilde no llevan tilde ¿ya? bueno chicos hasta ahí son los pronombres demostrativos ahora sí pasemos a una forma especial de tildar este se llama esta forma especial se llama tildación optativa ¿por qué se llama tildación optativa? porque presenta una doble posibilidad de acentuación es optativa porque tú puedes optar escúchame bien tú puedes optar tildarlo o no tildarlo depende de ti por eso la Real Academia de la Lengua Española destaca estas palabras por eso nos dice algunas palabras presentan una doble posibilidad sí en la cual tú eliges tú optas por eso se llama optativa si quieres lo tildas no no y las dos formas son permitidas las dos formas son correctas las dos formas son correctas mira acá se puede decir periodo o también se puede decir periodo las dos formas son correctas por eso que cuando tú escribes periodo y es sin tilde está bien pero si tú escribes o un profesor le ves que escribe periodo con tilde también está bien como sucede con alvéolo y también con alvéolo austriaco con austriaco ese señor es austriaco está correcto pero no yo pensé que era austriaco no las dos formas son correctas maníaco y maníaco osmosis también se puede decir osmosis hemiplegia se puede decir hemiplegia video video no escuchaste que dicen así en España dicen video los peruanos decimos video pero ambas son correctas adecua adecua palia palia ya vamos acá inmediatamente a ver y ya estaremos uy que pasó ahora sí estas son también algunas de doble acentuación o titulación optativa ya amoníaco se puede decir pero también se puede decir amoníaco atmósfera atmósfera cardíaco o cardíaco celtíbero de celta ¿no? viene de celta pueblo o activo o español o también celtíbero cuadrúmano o también cuadrumano ¿está bien? ya entonces a ello se llama tildación optativa muy bien chicos acá tenemos algunos más ¿no? algunos más ejemplos algunos ejemplos más de tildación optativa acá está alveolo o alveolo ¿sí? zodíaco o zodíaco quiromancia quiromancia sánscrito o sánscrito reuma y está bien dicho reuma homóplato o homoplato osmosis o osmosis metamorfosis o metamorfosis la iliada o también iliada políglota políglota o políglota afrodisiaco como afrodisiaco paradisiaco como paradisiaco ya etcétera muy bien chicos entonces vamos a hacer lo ultimito y del escribo ya porque estamos terminando también existe ¿sabían que existen palabras tritónicas? sí son palabras que se pueden utilizar en diferentes partes de la acentuación miren acá está júbilo tres tonos tiene esta palabra júbilo júbilo y júbilo son palabras tritónicas por eso nuestra lengua española es la más rica y también una de las más complicadas de aprender igual acá ánimo como ánimo y ánimo círculo círculo o círculo acá cantará cantará y cantará práctico práctico y práctico hábito hábito y hábito estas son las palabras tritónicas chicos ya muy bien y bueno de esa manera estamos finalizando nuestra clase el día de hoy un agradecimiento muy grande para todos ustedes por su intervención y participación y estaremos con ustedes la próxima semana chao chicos un abrazo a su refrigerio nos vemos entonces bye chao